La ONU emite alerta global. El niño provocará temperaturas récord de calor en el mundo. La Organización Meteorológica Mundial estimó que hay un 80% de posibilidades de que el niño dure de mayo a septiembre. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que el fenómeno meteorológico El Niño tiene una alta probabilidad de producirse este año y podría elevar las temperaturas hasta batir récords de calor. La Organización Meteorológica Mundial estima que hay un 60% de posibilidades de que El Niño se desarrolle de mayo hasta finales de julio. Sin embargo, también hay un 80% de posibilidades de que dure hasta septiembre. El mundo debe prepararse para el desarrollo de El Niño, alertó Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. El Niño es un fenómeno climático natural generalmente asociado a un aumento de las temperaturas, una sequía creciente en algunas partes del mundo y fuertes lluvias en otras. Se produjo por última vez de 2018 a 2019 y dio un paso a un episodio particularmente largo de La Niña, que causa los efectos inversos y en particular una disminución de las temperaturas. A pesar de este efecto moderador, los últimos ocho años han sido los más calientes jamás registrados. En un comunicado, Petteri Taalas resaltó que sin La Niña el nivel del calentamiento climático habría sido peor, pues ha sido como un freno temporal para el aumento de la temperatura mundial. No obstante, el desarrollo de El Niño conducirá muy probablemente a un nuevo pico de calentamiento mundial y aumentará las posibilidades de batir récords de temperatura. Por ahora no es posible predecir la intensidad o la duración del Niño que se está formando. El último que se produjo se consideró bajo, pero el anterior a ese entre 2014 y 2016 fue intenso y tuvo consecuencias desastrosas. La Organización Meteorológica Mundial señaló que 2016 fue el año más cálido jamás registrado, debido al doble efecto del Niño muy fuerte y el calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero relacionados con la actividad humana. El impacto del Niño en las temperaturas se nota normalmente al año siguiente del fenómeno meteorológico. Por ello, la Organización Meteorológica Mundial teme que su efecto sea probablemente en 2024. Esto podría conllevar una tregua en la sequía en el cuerno de África y en otros impactos relacionados con la Niña, pero también podría desatar fenómenos meteorológicos y climáticos más extremos. Ante esta situación, Taala reiteró la necesidad de instalar sistemas de alerta precoces, una de las prioridades de la Organización Meteorológica Mundial, para proteger a las poblaciones más amenazadas. No hay dos el Niño idénticos y sus efectos dependen en parte del periodo del año en que se producen, precisó la Organización Meteorológica Mundial. El fenómeno tiene lugar cada 2 a 7 años de media y normalmente dura entre 9 y 12 meses. También está asociado al calentamiento de las temperaturas en la superficie del océano en el centro y en el este del océano pacífico tropical. El Niño provoca un aumento de las precipitaciones en ciertas partes meridionales de América del Sur, de Estados Unidos, del Cuerno de África y Asia Central. En Australia, Indonesia y zona sur de Asia puede causar graves sequías. Durante el verano boreal, la estación seca en el hemisferio norte y fría en el hemisferio sur. El calentamiento de las aguas superficiales provocadas por el Niño también puede derivar en huracanes en el centro y en el este del océano pacífico, según la Organización Meteorológica Mundial. En México, el fenómeno del Niño continúa impactando el clima, según informes recientes. En invierno, el Niño provoca un aumento en la precipitación en el noroeste y noroeste del país, mientras que disminuye en la parte sur. Además, los inviernos con el Niño son más fríos en todo el país. Por otro lado, los veranos con el Niño resultan más secos y cálidos en los veranos que de la Niña, lo que a menudo lleva a sequías graves y la pérdida de bosques por incendios forestales. La escasez de lluvia en ciertos años es una señal evidente de un Niño fuerte y los costos de la sequía son los que más se resienten en México.